¡Puña arriba! ¡Puña arriba! Rompe, rompe, rompe Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo y gado Rompe, rompe, rompe Break it down Ayúdame Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo y gado Rompe, rompe, rompe Break it down Es la No se divina a la hora de romper un punto Con culpa más caliente que su culpa Enseñame si tiene latitud Dale, 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 dale Llego el momento, baby Ese cuerpo y gado Me bajan, me revuelvo Sube, tres, espera Contra la movilidad Ese, lecho y gado Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe, rompe Ese cuerpo y gado Rompe, rompe, rompe Break it down Ayúdame Rompe, rompe, rompe Break it down Rompe, rompe Rompe, rompe Emse cuerpo y gado Rompe, rompe Rompe Break it down Boom Go Ponte Taquino Das P coaster Ponte Ponte 8 y y y La miña, yo soy la pesadilla, todo límite y ya se te acabó el mar así conmigo Yo la día me había ido a aquel cariño Rompe, rompe, rompe Rompé, rompe Rompe, rompe Se cuelullado Rompe, rompe, rompe Repetida Ayúdame Rompe, rompe, rompe Repetida Rompe, rompe, rompe Se cuelullado Rompe, rompe, rompe Repetida En la Sube las manos del abuelo 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 Óyeme, como si así quiera Como si así quiera Rompe el techo 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 Go, go, dale hasta abajo mami Go Rompe, rompe Go, go, dale hasta abajo mami Go, go, rompe Rompe Este motor que usted La quiere conocer Por su forma de actuar Para esa mujer que está enloquecer La tengo en mi soñar La tengo en mi soñar Hoy yo sube Nosotras estamos a la edad La tengo en mi soñar Y 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 no malinterprete mi intención Es que no aboto la ganada Por eso me venido a decírselo Yo la tengo en mi soñar ¿Haciendo en mi soñar? Es que se me la tengo en mi soñar ¿Haciendo en mi soñar? Y la tengo en mi soñar Las tres fiores No son mas pasajeros Con el badly Me volvo y la llevo Pocas, now TE DIOS Con el manque de maquilada ¡Chicos! Haciendo en mi 운동 ¿ Hä上 eso? ¿Tú sabes? Yo sé todo lo que haces Tiempo que se pare Se alcanza los colores ¡Azulia! Porque yo que si no decís así Yo que no toco a curar y yo De esta bebé ya fascinada Y a la vez de ponerle ya Se recorre a la contadio Porque yo que yo tengo la carlos y ya cú ¿O te quieres ir a un chalete? ¡Me da río! ¡Vamos! ¡Pero mano arriba! ¡Sube! 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 SCP-41 ¡Saludo! ¡Ay�� y todo! ¡Ay tu sabes bien suave ¡Ay! Mucho cariño A los deportistas Ocho todos los niños Estoy representando El tío la vine comandando Y por toda la nación Salud vida para la población ¡Ay! Y esta será la hora.